Bueno, damos comienzo a la conferencia de prensa de Carlos Teve, técnico independiente. Acá la primera pregunta. Carlos, buenas noches, acá a tu derecha. Dos preguntas de que voy a hacer. La primera, cual fue la clave hoy para dar vuelta al partido, tal vez tiene uno de los primeros tipos más flojos de la vida independiente. Por favor, el punto es seguir. Buenas noches. Yo creo que el carácter del equipo para dar la vuelta, para enfrentar la adversidad de que no entramos bien en el primer tiempo, yo no creo que sea flojo porque ellos lo llegaron solamente a la del God, que encima el que saca en el centro tiene tres muestras donde nosotros ahí no somos agresivos. Pero después, en el juego, nosotros jugamos, sí que nos costó en el último, en los últimos metros no hacíamos la diferencia. Y después, en el segundo tiempo, me parece que el equipo fue completamente otro, a partir de los diez minutos. Y creo que hoy nos consolidadamos y vamos a ser de gran equipo, que es lo que veo, el buen carácter, y se pesa en el partido de la mano. Y la segunda tiene que ver, cuando llegaste en tu primera conferencia de prensa, hablaste de trece finales, por lo que se fue ahí, pero hoy, a falta de dos, matemáticamente ya están fuera de todo tipo de posibilidades. Más allá que se sabía que no peleaban por la sala baja, o por lo menos un precio o uno veían, hoy ya, dos fechas antes, erradicaron todo tipo de posibilidades. ¿Qué sentís recordando esa frase? Y si ahora cambia el chip a un nuevo objetivo, ¿cuál es? Sí, recuerdo que cuando llegué, hablábamos del fierro caliente, ¿no? Sabíamos por qué lo decía, sabíamos que teníamos que hacer lo posible para salir de esa situación, maldito que se llama, descenso. Y creo que los muchachos, es todo de ellos, ¿no? Porque ellos lo lograron, ellos creen en la idea. Y me quedo con eso, ¿no? Con el carácter de que, aunque vayamos perdiendo un partido complicado, en el segundo tiempo se ve, y ante la adversidad, el equipo mostró carácter, y me voy contento por eso, ¿no? Me voy contento por eso. Carlos, buenas noches. Carolina González, para ver el historio del esterno rojo. Consultamos por el cambio de esquema, ¿no? Se dio un esquema en el primer tiempo, otro en la salida ya del segundo tiempo con una variante. Y la segunda pregunta que buscaste con la salida del Chaco Martínez en el ingreso del Ejército y el Ejército y el Ejército y el Ejército. Bueno, creo que lo tenemos que empezar a desinamorgar con el tema de los sistemas, o qué juego, ¿no? Me parece que ahora, y lo veo con toda humildad, ¿no? Porque cuando agarré el fierro caliente este, nadie se quería hacer un poco cargo independiente. Y ahora sabemos todo de táctica, todo de sistema, y todo de no. Entonces, el equipo juega, tiene carácter, trata de jugar siempre, bien o mal, ya tenemos un estilo de juego, que eso me parece que es importante. Y bueno, hoy mostró el carácter que ir perdiendo un partido 1-0 en esta cancha, que sabemos que no es fácil, en el segundo tiempo sí, jugando sigue existiendo. Y como dije, creo que diga, somos un equipo, no somos solamente el Chaco o el que entra, no. Hoy demostramos que el que entró estuvo a la altura y seguimos trabajando, como dije, desde el 1-30 del jugador, de la misma manera. Y hoy llegué a eso. Carlos, para NPS Radio y Metropolitana, ¿es impensado la victoria? Porque siempre lo buscaste, pero te sorprendió el Tético de Tucumán con el gol, y después te hizo cuenta arriba de contigo. Sí, pero sabemos que acá el Tético de Tucumán siempre se hace fuerte. Como dije anteriormente, me parece que en el primer tiempo eso se encuentra con el gol, que me parece que es más error nuestro que otra cosa. Y bueno, entramos dormidos. Se vio en el primer tiempo donde no entramos cómo se tiene que jugar las finales. Y después los muchachos que entraron cambiaron completamente el partido y fuimos muy independientes, que quiere la gente. Y esa muestra de carácter, como dije desde el principio, muestra que el equipo está fuerte. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Rocío Carrizo para Solo Rojo. Primero, preguntarte cómo lo viviste vos, porque creo que es la primera vez que te toca empezar abajo en el marcador, dar vuelta a un resultado, y después preguntarte por Joaquín Lazo. Sigo insistiendo que desde que llegaste, no sé ya que no te gusta hablar de nombres, pero fue radical, el cambio, ¿qué observación tenés de ahí? Como encima, el gol, ¿qué hace? Muchas gracias. Y el rechazo, un pase de gol. Totalmente, sí, sí, sí. A ver, un pase de gol. Pues, ¿qué pasa? No, a ver. Me parece que Joaquín está siendo uno de los líderes de este independiente. Se le nota dentro de la cancha, se le nota que quiere, que quiere al club, como siempre lo digo. Y la verdad que me da orgullo. Me da orgullo que él esté en estos momentos, pero no solamente él, sino que a través de él siempre hace su vida que es acta juega bien, que el Chaco, cuando tiene su vida, levante, los dos de arriba que levanten. Entonces, son los líderes que dentro de la cancha hacen que los demás puedan levantar. Así que la verdad, estoy muy contento. Yo, la verdad, lo sentía tranquilo. Siempre lo preparamos, creo que, de la mejor manera. Y eso me deja tranquilo, ¿no? Cuando uno lo prepara y ve el partido antes, se queda tranquilo, porque, a ver, sabe que lo trabajó, que hicimos las cosas bien para poder ganarlo. Y me gusta, porque el ambiente, aunque no jugando bien, trata de jugar bien. Entonces, eso es lo que me deja tranquilo. Bueno, pues sí. Claro, ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches. Carlos, hacía referencia recién a la importancia de este punto, bueno, que le permite cumplir ese primer objetivo, ¿no? Y desde el Anímico, ¿cuánto vale esto para cambiar el chip para ir por otro objetivo? El Anímico, ¿cuánto sirve el triunfo del equipo? No, el Anímico sirve muchísimo, pero no nos tenemos que confiar. Creo que nosotros, como equipo, rendimos mucho más cuando estamos bajo presión que cuando nos relajamos. Entonces, me parece que tenemos que seguir humildes, seguir trabajando y seguir con la misma cabeza que venimos hasta ahora, que la venimos haciendo muy bien. No podemos relajar, porque la gente es independiente. Siempre le va a querer más, siempre te vamos a pedir más. Entonces, el primer objetivo ya está. Ahora hay que seguir con la misma humildad y seguir peleando por adelante. Carlos Fontán, que va a ser seriano para Cuarzo Proja. Mi pregunta es, ¿era el partido que habíamos planificado o seguir de otra manera? No, era el que habíamos planificado. Sí, sabemos que tranquilamente el equipo en los sistemas se puede variar y también se puede variar los nombres. Pero la verdad que es el partido que nosotros venimos a plantear del minuto uno. Y creo que nos salió bien. Tiene un buen resultado, una gancha difícil, una muestra de carácter del equipo, porque la verdad es que me gustó eso. Carlos, para una cuestión de la línea, la línea de la luz, no te va. Bueno, ¿van a ser algún trabajo especial la semana de fecha FIFA y teniendo en cuenta el difícil triunfo que fue hoy con la gancha complicada y con el ingreso de Santita González y de Diego López se cambió un poco el estado en el segundo tiempo? Estamos pensando, estamos planificando para hacer una semana seguramente, no digo una mini pretemporada, pero sí estar todos juntos toda la semana. Poder trabajar, poder seguir sumando trabajo al equipo, que me parece que nos va a venir muy bien estar todos juntos, conocernos un poco más. Lo estamos planeando, todavía no está, pero lo estamos planeando. Y después, sí, la verdad que tuvimos el cambio, el cambio de Lucas, el cambio de Kevin, que cuando entró Iván se tiraba a la línea de tres y Kevin se tiraba a ganarle la espalda de los nueve de ellos. Empezamos a agarrar la pelota, Javier Luis, lo tiré de donde él se sentía un poco más cómodo que por la izquierda, salta por la derecha y ahí nos acomodamos. Ahí empezó a ser nuestro partido y creo que los chicos que entraron, por eso hablo del equipo, por eso hablo de carácter, porque me voy contento con eso. Muy bien, la pregunta. Carlos, para todo rojo, en la entrevista decía que el volviendo planificaba las jugadas, ¿estas jugadas fue táctica o fue físicamente? Porque lo resolviste en los 90 minutos y el gol vino sobre el final pensando que es independiente físico, como está haciendo hoy en día. Sí, a ver, lo vengo viendo también, yo creo que Kevin esto ha crecido muchísimo, desde el partido que arrancó con Vélez, si se recuerdan en nuestra cancha a fijarte hoy, es totalmente otro jugador y la verdad que me siento muy contento porque hoy se hizo dueño del partido donde la pelota empezó a jugar y el equipo empezó a levantar. Pero yo creo que estamos por el buen camino, como digo, hay que seguir uniendo, hay que seguir trabajando y seguir de la misma manera. Buenas noches. Bueno, gracias.